Gracias. Miren, respecto a lo que es el tiempo completo, efectivamente ahorita ese programa estaba dentro de la Escuela Es Nuestra, haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho. Realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas, que es agua, que son cuestiones de aulas, que son sanitarios, que eso era algo que se pedía y se reclamaba y era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento de regreso a clases. Haciendo ese balance es algo que para nosotros es muy prioritario ahorita el darle la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad y por ello la Escuela Es Nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para la Escuela Es Nuestra sea ocupado para esa situación. Sin embargo, se está haciendo en atención a algo que siempre ha preocupado, se está haciendo un análisis de cómo podemos precisamente trabajar el aspecto que estaba dentro de la Escuela Es Nuestra, que era lo de tiempo completo y alimentación. Sí, sé que de momento puede causar alguna inquietud o, por qué no, alguna molestia, pero yo sí invitaría… A mí de momento me sorprende mucho el que se comente es que no se ve el programa del beneficio de la Escuela Es Nuestra. Yo los invitaría a todos aquellos que dicen es que no se ve, que vayan a las comunidades más alejadas. A veces no se ve, pues porque no está en la capital, porque no está en los lugares en donde generalmente nosotros estamos de manera más directa. Pero si vamos a las comunidades más alejadas de Puebla, de Sonora, de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, bueno, de toda la República, nos vamos a dar cuenta de cuánta necesidad tienen nuestras instituciones respecto a lo que es la infraestructura. Y no se trata de trabajos mínimos, sino se trata de atender situaciones prioritarias. ¡Gracias!